Estamos a punto de construir esta gran campaña. Mucho entusiasmo, mucho dinamismo, muy contento. Tocando casa por casa, viendo los ojos y viendo lo que me estoy haciendo desde la puerta. Prometiéndonos, porque están buscando muchas necesidades, pero también vamos a hacer equipos. ¿En el sentido de la matencia? Bueno, en el sentido de la matencia yo me siento muy motivado, muy contento, porque me ha recibido de una manera muy enorme y muy afectosa. ¿Y cuál ha sido una de las ideas más importantes para Pante que usted ha hecho? La generación de empleos, me quedará muy claro. La generación de empleos, de alumbrado, de educación, de cultura, de cultura, de vida. Globalizar, de lo que queremos. ¿Ya recorrió prácticamente todo Manto? Prácticamente llevamos un 90% de los profesionales prioritarios. Vamos a terminar el día 3 de julio. ¿Algún mensaje de los matemáticos? Que confían en Pablo González, que Pablo González, donde ha estado, ha puesto lo mejor. De él, que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y más, por lo que ahora ya nos interesa el tiempo. Que vamos a, definitivamente, a echarle muchas ganas, porque me quiero mostrar que es un transporte de Mante. Donde he estado, cuando estuve en la Comapa, cuando fuimos en el Itabú, cuando fui regidor, cuando fui presidente de San Diego, cuando fui presidente de la ganadera. Que he presalido por la puerta de la frente, y esta no va a ser excepción. ¿Es ganadero usted? ¿Qué ganadero usted? ¿Qué cumplido? ¿El Mante? ¿El Mante? Ahí, ahí, ven. ¿El último su nombre es el Mante? Pablo Alberto González. Gracias.